¡Vamos, Maputo! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos, Walter! ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Acércalo, mamá. Acércalo, mamá. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Se dio aprobó! ¡Vale! ¡Vamos, mamá! 10 onzas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Walter! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Walter! ¡Abajo, dale! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡No, güey! ¡Bien, Walter! ¡Bien! ¡Walter! ¡Bravo, Walter! ¡Vamos! ¡Walter!